Buenos días. Gracias, Denise Andir. Inmediatamente contactamos con DIRSI Paz, importante conferencia de prensa en Empresas Nacionales de Energía Enéctrica. Resultados sobre intervención a esa empresa. Escuchamos, adelante. Así es, muchas gracias compañeros de los estudios. En este momento escuchamos a Ángela Madrid, coordinadora de la Operación Trueno. ...se pretende judicializar a través del Ministerio Público. Continuemos con la... Eso es dispositivo que se utiliza para violar, este es el sello, la forma en que encontramos el sello, totalmente violentado, para burlar los controles correspondientes y la forma en que se determina efectivamente y se determina que existe el indicio. Bueno, esas algunas ejecuciones puntualmente, de lo que le digo, de los dispositivos convencionales que teníamos, se instalaron medidores telemedidos que nos permite controlar y correctamente, de manera remota, para efectos de darle seguimiento a futuro de todas estas irregularidades que se podrían encontrar. Esta es una forma en que algunos clientes, pues, han diseñado para evitar que se haga la lectura correcta y la revisión correcta de sus medidores, han colocado dispositivos como estos, de hierro, que impiden, pues, que la gente que revisa, en todo caso, las cuadrillas DH, puedan ejecutar correctamente su trabajo. Pues, tuvimos que quitar esos dispositivos, esas jaulas, por decirle así, para poder ejecutar las acciones. Estas son, como le digo, los cambios a medidores telemedidos, algunas cosas que se han ejecutado para mejorar los controles. Esa es otra también fotografía que más tenemos ahí en la presentación. Ok. Quisimos, como le digo, de esta forma ejemplificar algunos de los casos, estos no son todos, pero sí algunos de los casos en donde hemos dado el acompañamiento, Mora, en todos, de hecho, lo que ha representado en el tema de recaudación y los casos, los mayores, los casos más importantes, de ejemplificarlos en el tema de hurto. Actualmente tenemos seis casos ya en proceso de elaboración de los informes investigativos, que en este momento están concluyendo que serán remitidos al Ministerio Público. En esta parte, pues, vamos a permitir algunas preguntas relacionadas al tema, por favor, de hurto y de recuperación de mora. En este momento, una ronda de preguntas por parte de los medios de comunicación. ...prácticamente de hurto y si nos reitera puntualmente cuánto es lo que han recuperado... Bien. En este momento estamos escuchando esta conferencia de prensa, ya luego de que se realizó la intervención en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y de esta comisión que se creó con este objetivo. Es algo importante. Cortes de energía que nos mencionaban cómo ellos o cómo muchas personas o empresarios se robaban energía. Correcto. Y cuenta con el apoyo de la Fuerza Nacional de Evasión y también con la Policía Militar y también Fuerzas de Seguridad del Estado, Carolina. Bien. Seguimos escuchando, pero...